No soy aquí, no soy allá Tú me trajiste mujer mala para hacerme sufrir Tú me juraste que me querías Como un tonto te creí, te burlaste de mí Mala mujer, vas a pagar muy caro Por tu traición lo que se hace en esta vida Todo se paga Mala mujer, vas a sufrir Como yo he sufrido por burlarte de mí Únicos de la cumbia Mala mujer, vas a pagar muy caro Por tu traición lo que se hace en esta vida Todo se paga Mala mujer, vas a sufrir Como yo he sufrido por burlarte de mí Mala mujer, vas a pagar muy caro 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 Mala mujer, vas a pagar muy caro